Continuamos con más noticias relacionadas con el coronavirus. Sabemos que el Ayuntamiento de Albacete ha puesto a disposición de la Junta todos sus recursos municipales para una posible vacunación masiva. Castilla-La Mancha cuenta con tres vacunas disponibles. Se mantienen los criterios marcados, como primar la seguridad de la segunda dosis para completar la pauta. Una vez administrada la vacuna a sanitarios y sociosanitarios, este martes se está vacunando ya en los centros penitenciarios. Y después se pondrá la dosis a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuará con el personal de emergencias y a finales de mes a los docentes.